Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y sí, el título es este, no me he equivocado. Os voy a recomendar libros que me llevaría a la isla de las tentaciones o perfectos para leer en la isla de las tentaciones. Y diréis, ¿libros con la isla de las tentaciones? No me cuadra, lo sé. Bueno, a lo mejor los que no seáis de España no sabéis de qué va, pero la isla de las tentaciones se supone que es un reality show que se ha hecho súper famoso aquí y todos los días es como trending topic. Oh my god, yo nunca lo había visto ni nada, pero la semana pasada nos tomamos una semana de break, Enrique y yo descansar, vacaciones. ¿Vosotros no os habéis enterado si no me seguís en Instagram? Porque en YouTube habéis seguido teniendo vídeos, yo lo he dejado todo programado y no ha pasado aquí absolutamente nada. Pero bueno, dijimos, vamos a verlo, a ver qué tal. Dios mío, no me extraña que la gente hable de esto, es que es como mucho drama. Todo el mundo se lía con todo el mundo. Para explicaros mejor, básicamente son cinco parejas, creo que eran, y los separan los chicos en un lado y las chicas en otro. Cada uno en un lado de la isla, creo que era. Estas parejas que están separadas van a tener tentadores, es decir, los chicos serán tentados por chicas y las chicas serán tentadas por otros chicos solteros. Básicamente casi todos ponen la excusa de vamos a venir aquí para reafirmar nuestra relación y ver que nos queremos muchísimo y que nadie nos puede tentar. Cosa que parece ser, eso no pasa, todo el mundo acaba tentado. Bueno, total, que mucho drama, yo aquí no voy a entrar en el tema de la isla de las tentaciones, ni que este le se infiela al otro, ni se lía con este, con este, con este, con este, con este, etc. Voy a entrar en libros con este tipo de temática súper entretenida, que hay mucho drama, que hay amor, que hay infidelidades, o que esta se enamora de este y este de esta y no le corresponde. Y este, en realidad sí está enamorado, pero no se lo dice. Este tipo de libros, ¿vale? Así que nada, ahora habiendo hecho este resumen y esta pequeña explicación, vamos allá. No sé cómo va a salir este vídeo, porque de verdad me surgió la idea así cuando vi la isla de las tentaciones y no sé si esto es muy original o es un desastre. También os digo. El primero es que ya sabéis que al final vi la serie de los Bridgerton y creo que los libros de los Bridgerton son cortitos, perfectos para llevarte a una isla y llenos de mucho drama y aquí pasa de todo. Es verdad que la primera temporada de los Bridgerton es el primer libro de los 12 o 13 que hay y bueno, van a seguir, están rodando ahora la segunda temporada y tal. En la primera temporada, porque yo no he leído el libro aún, entonces me lo llevaría a la isla para leerlo. En la primera temporada de Netflix nos centramos en el Duque y yo, que es el primer libro, ¿no? El libro en el que está basado. Básicamente es una chica que se presenta a la corte. Cuando las chicas llegan a cierta edad, pues se presentan en sociedad para que todo el mundo, pues, bueno, todo el mundo no, los solteros, los chicos, pues puedan cortejarla y pedir su mano. Y no quede como una solterona, ¿no? Bueno, pues ahí pasa de todo. Tanto con todos los Bridgerton, hermanos y hermanas incluidos, cada uno tiene ahí su lío y el Duque aparece. Parece que va a hacer un trato con la protagonista sin enamorarse de ella, pero en realidad hay algo ahí raro. Tienen todo el drama que se necesita para este reality show. Así que los Bridgerton sería mi primera opción, segurísimo. Otro libro que también tiene mucho drama entre amigos, exnovios y novios es de Elizabeth Benavent, Toda la verdad de mis mentiras. Este libro lo he recomendado muchas veces. Tiene mucho exposit y es que básicamente se desarrolla en un road trip. Coco es la protagonista y, bueno, tiene muchas mentiras. Más que mentiras es que oculta la verdad y es que está enamorada de su mejor amigo. Es que a este viaje van sus amigos en general, su mejor amigo, que su mejor amigo está con otra persona. Su ex también va para allá. La gente se cree que sigue enamorada de su ex. Este road trip lo hacen porque es la despedida de soltera de una de las amigas. Bueno, el drama. El drama y el salseo. Sobre todo el salseo. Entonces también creo que es un libro perfecto para este tipo de temática de, si queréis, pues mucho romance. Y aquí ha pasado de todo, de todo, de todo. Otro libro esta vez es un quinteto, quintetología, porque tetralogía no es quintetología. Me lo estoy inventando. Bueno, hace mucho que no recomiendo estos libros, pero creo que es perfecto también. Y son Los chicos del calendario, de Candela Ríos. Espero que estos libros no se vayan muy lejos. Son muy divertidos, entrañables algunos. Sí que es verdad que no me gustó el final, ni el chico del calendario con el que se quedó Candela. Pero básicamente en estos libros, que son cinco, como digo, van pasando entre ellos todo un año. Este es el de enero, después sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y por último noviembre y diciembre. Espero no haberme equivocado. Después hay un sexto de un chico de esos chicos del calendario, pero todavía no lo he leído. Pero bueno, los cinco primeros sí. Y básicamente aquí lo que nos cuenta es que Candela se embarca en la aventura de escoger al chico perfecto de España. Y va a convivir con cada chico pues un mes entero al año, ¿vale? En enero un chico, en febrero otro, en marzo otro. Y va viajando por todas las provincias de España para eso. Ella trabaja en una revista. Y es que bueno, surgió esta idea por un vídeo que se hizo muy viral, que la grabó su amiga cuando su ex terminó con ella. De que pues no existía el chico perfecto. Y entonces pues le proponen desde la revista el hacer esto y todos los meses pues hablar de este chico del calendario. Hasta elegir de estos doce cuál es el chico perfecto. Como veis, también mucho salseo y de todo le pasa a Candela. Y va pasando de un chico a otro, a otro, a otro. Así que este libro viene perfecto. Vale, otro de los libros sería este de aquí de Silvia García Ruiz. Y es mi perfecto sapo azul. Creo que este es un libro, uno de los libros con más erótica que os voy a recomendar. Y es que mi perfecto sapo azul va de Elizabeth y Alan. Como que Elizabeth es súper perfecta. Y bueno, y Alan pues no lo es para tanto. No tiene el canon que ella desea de hombre. Pero en realidad pues ahí hay tilín. Pero ella le dice que no. Que él no es como ella necesita. Y entonces bueno, pues están en ese tira y afloja. Porque ella le dice a él, básicamente le dice a él que pues que no va a sentar nunca la cabeza. Y bueno, ella busca otro tipo de persona, ¿no? Además es una relación muy larga. Porque ellos se conocen desde pequeños que se llevaban a matar. Y después pues surge esto, ¿vale? También es una relación de mucho tira y afloja. Muy estamos aquí a revisiva y después a bajísimo. Y bueno, amores imposibles, etc. Lo que pide el reality show que estoy comentando. Y seguimos. Otro que también pasa mucho salseo. Este es un poco más thriller. Pero pasa mucho salseo. Entonces me parece perfecto para esta temática. Y es El desorden que dejas. Ya sabéis que este libro no lo tengo en físico porque lo escucho por audiolibro, por Storytel. Y El desorden que dejas es un thriller en el que una profesora aparece muerta. En un lago creo que era. Y la protagonista que es Raquel irá a sustituir pues a esta mujer. Y parece que se suicidó. Pero su ex marido, que además ya estaban divorciados, dice que no. Que no pudo suicidarse, que ya no era así y que la estaban acosando además. Entonces ella se pone a investigar qué es lo que ha pasado realmente. Y se da cuenta que los propios alumnos están involucrados. Que puede que haya recibido la anterior profesora cartas amenazadoras. O que tiene algún lío por ahí con algún alumno o padre. Porque claro, ya estaba divorciada de su marido. Salseo también. Es un thriller, eso sí. Pero bueno, eso le da más tensión. Y hay un poquito más drama que una comedia romántica pues al uso. Uno de mis libros favoritos que leí en navidades fue un día de diciembre. Y la base de este libro es que la protagonista se enamora. Bueno, más que un enamoramiento, un flechazo con un chico que se encuentra en el autobús. Y que nunca llegó a coger ese autobús. Ella estaba subida, lo vio por la ventana y dijo, me he enamorado. Y se va al autobús y dice, joder, me he enamorado. Pero no llega a encontrar al chico nunca. Bueno, nunca no. Bueno, en el tiempo que lo está buscando, ¿vale? Que creo que tarda un año o así. Y con su mejor amiga intenta buscarlo. Oye, el chico del autobús que es que me he enamorado locamente. Y yo lo vi en sus ojos que él también se enamoró. Y un crash de toda la vida. Pues, ¿qué pasa? Que un día llega su amiga y le presenta a su novio. Y resulta que el novio es el chico del autobús. Y además, son una pareja bastante estable. Es decir, su amiga está súper enamorada de él. Él parece que de ella. Y bueno, pues ella no quiere decirle que se enamoró de él antes. Lo vio antes. Ha estado un año buscando a ese muchacho. Pero ella, pues, intenta guardárselo. Y tener otras relaciones para olvidarse de este chico. Pero al final, pues, siempre está en casa. Porque, claro, obviamente su mejor amiga y su compañera de piso. O sea, el drama. El drama. Así que, bueno, me encantó este libro. Porque no solo se queda en la adolescencia de ese crash. Sino que van pasando los años. Y, bueno, van complicándose las cosas, ¿no? Porque van madurando. Y van haciéndose las cosas más serias. Por independizarse. Cada uno va formando su vida. Y aún así, esa relación, pues, sigue estando. Y sigue perdurando por los años. Pero, claro, el drama de que estés completamente enamorada de el novio. De tu mejor amiga y compañera de piso. Pues, claro. El séptimo sería Una jaula de oro. Es otro thriller, sobre todo psicológico. Y este, al principio, me molestaba bastante. Era un libro que no empaticé mucho con la protagonista. Es de Camila Lack, pero, por cierto, que no lo he dicho. Y, bueno, la protagonista como que parece muy sumisa. Como que no, no, no... No sé, como que... ¡Saca garra, chiquilla! Y, bueno, básicamente su marido, pues, le es infiel. Se va con otra. Ella está como en la mierdísima. Intenta recuperarse. Y después, pues, al final, en todo lo que se basa este libro es en la venganza. En la venganza por lo que él le ha hecho a ella. Y por ser el capullo que es. Me parece ideal el salseo y el drama. Aunque sea un thriller y, bueno, haya cosillas de por medio. Ese tono más oscuro, pues, también tiene el salseo que todos necesitamos para compararlo con la Isla de las Tentaciones. Otro que siempre os he dicho que me recuerda un día de diciembre, que os lo acabo de recomendar, a este libro que me leí antes, que era el de Alice Kellen, Nosotros en la Luna, y me vais a decir Vamos a ver, Paola, ¿qué tiene que ver con este libro tan maravilloso, tan romántico y tan tierno con la Isla de las Tentaciones? Bueno, a ver, que es verdad. Que es tierno, romántico y tal, pero Riz, el protagonista, no es como Ginger. Riz es un culo inquieto. Y no solo un culo inquieto para viajar, sino también para las chicas. Entonces, quieras que no, aunque no tiene una relación con Ginger y haya mucho salseo ahí, sí que hay una conexión entre ellos y sienten algo, aunque él vaya dedicando flores y ella intente una relación más estable o intente no pensar en él. Pero al final el salseo está ahí, que es lo que vosotros queréis. Y es una relación que, como digo, se parece mucho a la de un día de diciembre porque vamos a verla desde que son niños, 20-21 años, hasta su madurez. No sé si 30 y largo. Acaban la universidad, pasan por muchos trabajos... Puedo decir nada más porque sería spoiler. Pero que dura bastantes años la relación y puedes ir viendo cómo se va formando. Y es lo que me parece interesante de estos libros. Y vamos con el noveno, que es un poco trampa porque son tres libros. Y si queréis un poco de salseo, en plan triángulo amoroso, la trilogía del verano de Jenny Han. Esta trilogía es perfecta para esta temática por varios motivos. La primera, triángulo amoroso. La segunda, es en verano. Isla de las tentaciones, calor, playa... Creo que es perfecto. Y tercero, porque son, aunque sea una trilogía, es muy corta. Son libros muy finitos y te lo lees así de rápido porque es que son facilísimos de leer. Bueno, la trilogía se basa en... Es que no la tengo aquí porque se la regalé a una amiga. El verano que me enamoré. No hay verano sin ti. Y siempre nos quedará verano. Y el triángulo amoroso va a ser entre Belly y dos hermanos, que son Jeremiah y Conrad. Ella siempre ha estado enamorada de Conrad, que era el hermano mayor. Pero ve que no le hace mucho caso, que la trata un poquito regular. Y bueno, al final, pues hay algo ahí con Jeremiah. Pero sigue sintiendo cosas por Conrad. Y pasan muchísimas cosas porque los dos hermanos, además, tienen problemas familiares. Y entre ellos también hay rencillas. Y encima Belly está por medio. Y, oh my god, el salseo también. Creo que es ideal también, si queréis, un poquito de drama romántico. Esta novela sí que es un poco más juvenil. Porque ellos creo que tienen 18, 19 años. Es eso. No es, por ejemplo, más adulta o erótica como mi perfecto sapazul o los chicos del calendario. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta la diferencia de edad. Y ya, por último, otro que creo que es como perfecto. Porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Pero es un experimento sociológico. Que al final, este reality show me parece interesante al punto psicológico. Por el hecho de, joder, yo no me metería en una isla así para comprometer mi relación. O sea, no sé. No sé. Yo no lo haría. Pero bueno, aquí cada uno con su opinión. No, pero yo no lo haría. Entonces me parece como un experimento así, en parte, pues sociológico. Para ver cómo se comporta la gente, dependiendo de las personas que se entremetan. Y como hay un libro sobre experimentos sociológicos, así en plan comedia romántica. Pues es 36 preguntas para enamorarte de mí. Este libro también se ha hablado de ello. Es muy corto. Básicamente son 36 preguntas con un desconocido. Que al principio son preguntas light. Pero después van poniéndose intensitas. Entonces tú tienes que mirar a los ojos a esa persona que no conoces absolutamente de nada. Y responder a la pregunta totalmente sincera. Se supone, bueno, y después de esas 36 preguntas, te tienes que quedar mirándole a los ojos un rato. Y se supone que tiene que saltar la chispa. Que ahí tiene que haber algo. Y que haya una conexión entre vosotros. Entonces, bueno, me ha parecido también interesante meter este libro en ese tipo de temática. Porque viene un poco al caso. No sé, a mí me parece. Y puede ser un libro muy interesante para leer. Porque es súper cortito. Y creo que os puede gustar. La verdad es que todavía no sé cómo titular este vídeo. En plan, si son libros que realmente me llevaría a la isla de las tentaciones. Que no iría. Pero ¿me entendéis el concepto? ¿Libros para leer después de la isla de las tentaciones? O con esta temática de salseo. No sé. La verdad, bueno, vosotros ya veréis el título. El título que le he puesto al final. Creo que entendéis el concepto habiendo explicado todos los libros, ¿vale? Espero que os haya gustado. Es algo un poco diferente. Pero bueno, me apetecía, no sé. Cuando se te enciende la bombilla y tienes ganas de hacer algo. Pues ahí está. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Y que si tenéis alguna recomendación de libros así de salseo y drama. Podéis dejarlo aquí abajo, como siempre. Para que los bichejines tengan más de estas opciones que he dado yo. Como siempre, manita arriba. Si os ha gustado este vídeo, por favor. Ya sabéis que es súper importante que le deis a la manita arriba. Comentéis pues para nosotros, para ayudarnos a los creadores de contenido. Y si todavía no os habéis suscritos, os dejo por aquí el canal. Y por aquí el último vídeo. Y yo como siempre os veo en el próximo. Chao bichejos. Chao. Chao.